Desde hace algunos años, el estado de Campeche ocupa siempre el primer lugar nacional en vacunación. La respuesta de la población campechana hacia la vacunación es excelente. Campeche ocupa el primer lugar en vacunación gracias al interés y responsabilidad de los padres con la salud de sus hijos, aseguró el jefe delegacional de prestaciones médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social, Francisco Rodríguez Ruiz. El éxito del Programa Nacional de Vacunación ha desaparecido los casos de padecimientos con secuelas que afectan la calidad de vida e incluso generan discapacidades en la población, haciendo insensibles a las nuevas generaciones de padres a estos padecimientos que menosprecian la vacunación. Sin embargo, Campeche es la excepción con una población que exige los biológicos, aseguró Francisco Rodríguez. A nivel estatal te puedo decir que la respuesta de la población sigue siendo excelente. La gente busca el biológico, se acerca a los centros de salud, se acerca a las unidades médicas familiares, a las unidades médicas rurales. No se exigen incluso la vacuna. Preguntan por ella. Recordó que la segunda semana nacional de vacunación no fue la excepción y solo en la delegación del IMSS se aplicaron 4.200 dosis de vacunas contra el virus del papiloma humano que previene el cáncer cérvico uterino. Con edición de Yajaira Álvarez e imágenes de Lovigildo Quijano para Telemar Noticias, Antonio Ramírez.